Subieron la mota, también el alcohol Subieron la mota, también el alcohol niña Subieron la mota, también el alcohol Y ahora es más caro ponerse un pasón ¿Qué le pasa muchachos y qué borracha? La peste, el hocico, huele bien gancho Gastas tu tiempo, todo tu dinero Estás en la ruina por andar de culero Todos trabajan y tú estás durmiendo Y esperas la noche para estar bebiendo Mientras invitas a todos las compas Todas las chiquitas se quitan su ropa Su vieja me dijo que le eche la mano Que no tiene chamba, te apunto su hermano Óigame mi copa, no largas de pedo Te digo las cosas y sigues de necio Ey, ey, ya tranquilo, ven Eres un pará, un parásito Ey, ey, ya tranquilo, ven Eres un pará, un parásito Ey, ey, ya tranquilo, ven Eres un pará, un parásito Ey, ey, ya tranquilo, ven ¡Ay, pendejo! Ey, tranquilo, mi hermano, no te pongas nervioso Si no se te para, fue por encajoso No te preocupes que ya hay medicina Si no se te quita, te ponen maquina Me pides prestado, me pagas mañana Si no tiene paro, me presta su hermana Tiene una deuda que debe millones Tendrá que bajarse los pantalones Óigame mi copa, ya está muy jodida Yo quiero ayudarte, pero no he podido Perdiste la pata donde no debías Perdiste lo que tenías Ey, ey, ya tranquilo, ven Eres un pará, un parásito Ey, ey, ya tranquilo, ven Eres un pará, un parásito Ey, ey, ya tranquilo, ven Eres un pará, un parásito Ey, ey, ya tranquilo, ven Eres un pará, un parásito Dicen que por las noches nomás se le iba en puro chupar Dicen que no dormía, nomás fumaba para aguantar Ya ves, te acogas bien, ¿cómo la ves? Listo pa' la fiesta otra vez Si quieres yo me quedo, si quieres yo me quedo Para cuidar a tu mujer Ey, ya, ya, tranquilo, eres un pará, un parásito Ey, ya, ya, tranquilo, eres un pará, un parásito Ey, ya, ya, tranquilo, eres un pará, un parásito Ey, ya, ya, tranquilo, eres un pará, un parásito Ey, ya, ya, tranquilo, eres un pará, un parásito ¡Ey, cállate aquí, hombre! ¡Eres un parásito, un parásito! ¡Ey, cállate aquí, hombre! 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 ¡Ey No te voy a dar sermones, nitros secos, la neta, tu rollo es tan libre como un vuelo No voy a tirar un pamfleto de propuesta porque ahorita la verdad prefiero otros setentas No soy el indicado para hablar de la miseria y no es que esté parado en la opulencia Si ambas la rol es cero barro y te lo voy a soltar, si no lo digo ahora no cabre en otro lugar Cero barro, cero barro, cero barro man, no traigo un clavo Cero barro, cero barro, ya no hay quien pueda hacerme el paro Cero barro, cero barro, saca la lana no seas sabado Cero barro, cero barro, entiéndeme no traigo un barro Cero barro, cero barro, cero barro man, no traigo un clavo Cero barro, cero barro, ya no hay quien pueda hacerme el paro Cero barro, cero barro, saca la lana no seas sabado Cero barro, cero barro, entiéndeme no traigo un barro Cero barro Cero barro, cero barro, cero barro Eniéndeme no traigo un clavo un clavo y te lo diganela ¡Cero mal! Suave y sudaba la cosa oscura, eres escultura popular, internacional Desde África querida, para América Latina, solo brincas y respiras Y también para la gente, de escultura y de rutina, como si fuera arorina Saca mi cerebro del frasco, solo, 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 saca mi cerebro del frasco, solo, solo, solo Afro man, se te subió a la cabeza porque es afro man Se te subió a la cabeza porque es afro man Se te subió a la cabeza Afro man, se te subió a la cabeza porque es afro man Se te subió a la cabeza porque es afro man Afro man, se te subió a la cabeza porque es afro man Afro man, se te subió a la cabeza Solo siempre tu cara es tu eliz Ya no grito, ya no sonor, ya no brilla un tono oscuro Es que pón la cabeza pa' que veas que lo reto de este pie Entre luzes y colores y siluentes, ilusiones, infecciones De emociones y la revolución, desde tu televisión Afro man, se te subió a la cabeza porque es afro man Se te subió a la cabeza porque es afro man Somos dos elegotes y luego un cuatro, luego cinco, pero somos un mundo desde arriba para abajo No pese en un apajo, en tonteras de cristales y violines en compases Solo busco una pista que te fluye de tu risa y se mezcla entre mi vista Soy la revolución, desde tu televisión Afro man, se te subió a la cabeza porque es afro man Se te subió a la cabeza porque es afro man Se te subió a la cabeza It's our part of the show So leave out the mush, and put you to the soapcoach, coming to the barrio Deserrantes por rosario, ramendo cerebro, costado por todo el cuerpo From soul to soul, and a bullet on your fight board Can't you find my niño bomba, gotcha brinca la nación Can't you kill the motherfucker, who won't you kill her for soul Can't you kill the motherfucker, who won't you kill her for soul Me and my niño bomba, como la ves Me and my niño bomba Me and my niño bomba, como la ves So kiss my hand, es solo my saliva, can't take your mind To the end of this partida, so shake, so shake, so shake You can't make the day, I can go to the day Mi bolero pa' bailar, suelta sobre el animal Con la mano en la cabeza y una bala en la conciencia Niño bomba el presidente, niño bomba la nación 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 ¡Suscríbete! 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 Definitivamente 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 Gracias.